El principal desafío que van a enfrentar las empresas y organizaciones en los próximos años es cómo incorporar en forma efectiva y ética los nuevos desarrollos tecnológicos al mundo de los negocios, entre otros por supuesto la inteligencia artificial. Por esta razón, para el proceso de admisión 2024 presentamos la nueva carrera de Ingeniería en Negocios y Tecnología. Con esto nuestra escuela de negocios viene a un enorme vacío que existe en la formación de pregrado en el país. Esta carrera única en Chile entrega una sólida formación en management y analítica de datos complementada con una comprensión profunda de las implicancias y oportunidades que emergen de los cambios tecnológicos en la dinámica de negocios. Todo esto en combinación con nuestro programa de artes liberales y el carácter tradicional de la escuela de llevar los conocimientos al mundo real y la experiencia práctica. Te invitamos a liderar la evolución de los negocios. Te invitamos a crecer más en la UAE.